Bienvenidos de nuevo a mi canal estamos en el quinto capítulo de Assassin's Creed Unity Acabamos de ver el medallón o amuleto, no sé, lo que nos dio Belek Y vamos a ver Bueno aquí me salen todos los personajes que he ido conociendo Ex de Mollet, Pierre Belek, Reyes y Luis XVI y Elis Bueno vamos a ver Vale Consejos puedes usar el indicador de progreso para reintentar la misión y completar desafíos opcionales Vale A puntito vamos a donde se inicia la misión y así descubrimos un poco más de París Que hasta el momento vamos muy a saco por la misión Bueno vamos a ir a por la misión evidentemente Ya veis que tengo una misión secundaria de asesino Que de momento no voy a completar y mucho menos voy a grabar vídeos de ello Si no sería larguísimo y larguísimo la historia Y voy a centrarme en la historia principal Si hubiera alguna cosa interesante pues sí que la podría contar Pero vamos, básicamente no Veis aquí está el culto de Baphonet Bueno, esas dificultades Yo ahora mismo pues tengo un puntito solo de nivel Ya veis los cinco rombos Tengo cuatro en gris y uno en blanco Así que bueno, es que todavía no tengo ni la ropa de asesino Evidentemente Así que no voy a meterme a hacer esas misiones No tendría por qué salir Porque si todavía no estoy del No soy de la hermandad De alguna manera Pues Bueno, estamos en el distrito del Palacio de la Justicia Palacio de Justicia O como se diga Y vamos a por el indicador Ya veo allí El signo de El símbolo de la misión principal Y bueno, ya veis que vamos cogiendo un poquillo más el trunquillo A los tejados parisinos Vaya, aquí no puedo saltar Bueno, pues tendremos que dar un rodeo Un pequeño, ligero rodeo Me gusta, me gusta París Tiene una magia así Me recuerda demasiado Bueno, el juego en sí Para mí Es por fin la secuela de De la historia de Ezio Supongo que ya la he dicho en algún vídeo Es que para mí La historia de Ezio es la mejor Conor no la jugué Sí, a Eduard Greenway Y a Altair Y verdad El juego Ahora te pones elazo de Assassin's Creed 1 Y Pues sí Altair en la historia Pero bastante flojete Secuencia 2 Recuerdos Renacer Dificultad 2 Vamos a ver Qué sucede Supongo que poner la dirección Sería muy vulgar Vale, voy a ir hasta esa terraza Vamos por aquí Y vamos a trepar Eso sí Esta gente Todos son muy Muy hábiles Se pueden escalar cualquier cosa Vale Entramos dentro de La capilla Iglesia Capísimo Y aquí ¿Qué tendré que hacer con el medallón? Eso mismo ¿Qué tengo que hacer aquí? Supongo que tendré que colocarlo En algún sitio Vamos a ver Muy difícil No tiene que ser Por ahí ni nada Por ahí arriba parece que tampoco Vamos a ver Vamos a ver Aquí atrás no Vale Aquí tengo estos picos Musicón ¿Qué se supone que debe iluminar la luz? Pues tiene que ser algo de la cristalera Que ya hay ahí delante Pero vamos Me la jugaría Venga Vamos a empezar por aquí Y vamos a ir moviéndonos Hasta ese punto Ahí están las lámparas y todo Ahí está el mástil ese Lámpara No te caigas arno No me dejes mal Eso es Poco a poco Este medallón Tiene que estar relacionado Aquí no sé si llegará la lámpara O la cuerda esa Ahí intenta Yo creo que ha llegado la lámpara Venga Eso es Uy, uy, uy Me ha acelerado Uf, qué guapo la cristalera Vamos, salta Eso es Y ahora baja Baja Bueno, se supone que es aquí Interactuar Ahí está Ahí está Muy bien Vamos allá O sea, vamos a bajar las lámparas Y ahora vamos a ir saltando Saltando Vale, al punto verde Vale Tengo que ir por estas Y si veis Se ha salido Un mástil Un pequeño Saliente de ahí A ver Oh Se abre Y Vamos Salto de fe Ahora llegamos A escondir Los asesinos Hasta saber Vale ¿Y dónde has aterrizado Barno? Te has pegado un salto Y no he visto Dónde has caído Sí que has tardado Mendrugo ¿Qué es este sitio? Un santuario Donde aprendemos Y nos preparamos Lejos de los ojos Del enemigo ¿No acabamos de huir De una mazmorra? No es una mazmorra Es un centro neuralgico Desde estos túneles Podemos llegar A cualquier parte De la ciudad Sin que nos vean Lo vemos Y oímos todo ¿En serio? La visibilidad Parece un problema ¿No preferirías Algún lugar con vistas? Este sitio Nos ha sido muy útil Durante 600 años Mendrugo ¿Y cuánto tiempo Llevas ahí Esperándome en la oscuridad? No mucho Guillaume Te vio Desde el campanario Bueno Pues vamos a ver Bueno Tu entrada Espectacular ¿Te burlas de mí? No, no En serio Muy teatral Cállate Es aquí El candidato Se aproximará Uy Aquí hay un consejo Muy buenas Así que El hijo de Charles Dorian Regresa aquí Melek dijo que no vendrías ¿Por qué lo hiciste? Me he cansado de huir De mis errores Mesías de la Ser Mi padre Quiero redimirme La muerte del gran maestre de la Ser Te pesa ¿Por qué? ¿Empuñaste la hoja asesina? ¿Acaso importa? Igualmente es culpa mía Muy bien Desde la oscuridad saliste a la luz Desde la luz Volverás a la oscuridad ¿Estás listo para recorrer la senda del águila? Si es un modo elegante de preguntar Si necesito ayuda Sí Pues bebe ¿Qué le van a dar? Venga Bebe Qué leches le han dado Uff Qué chungo Vamos para abajo A ver ¿Qué está pasando? ¿Hola? Esta juventud La madre Con el padre Con Elise Con Belek Adulto Y la muerte Ahora mismo Salen los cuadros Igual que ahora que estoy Hostias Bueno No hay que pensárselo mucho No hay que saltar Seguramente Si es Allá vamos ¿Dónde estamos ahora? Buah Qué guapo Vamos a ver Elis y el corriendo ¿Qué guapo? Corre Arno Corre que esto se pone feo Ahí está el padre Al final Coño Me están alargando el pasillo ¡Wow! Qué chungo Venga Ahí va O sea Sí que sí Hostias Hostias Vamos Cuidado Arno Salta 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 Ahí está el asesino El sello El sello del señor El sobre que le mandaron al señor de la SER Ahí está el asesino Ahí está el asesino Ahí está el asesino Oh delis Oh delis Betty Los distraeré Vamos 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 Arno Oh Uy Uf La encontré en el suelo del estudio de mi padre No lo sabía Mi padre tampoco Vamos Ya está El señor de la SER Bueno Están saliendo Las dos muertes Que están En la culpa De Arno Mata al asesino Sin que te detecten Bueno Espérate Entre estas sombras ¿Y dónde está el asesino? Ahora sí Me mezclo entre la gente ¿Y dónde está? Vale Estás ahí Dicen que es el mismo asesino No sé yo si será el mismo Una sorpresa me espera Aquí está Muerte por la espalda ¿Eh? ¿No es el mismo? ¿Si no? Es como liberarse De lo que le pesa Y ser uno nuevo Ahora lo ha dicho Vale Ahí está el consejo Son las palabras Que pronunciaron Nuestros ancestros Las palabras Que dan vida A nuestro credo Aleja tu hoja De la carne De los inocentes Ocúltate a simple vista No pongas en peligro A la hermandad Que estos preceptos Se graben En tu mente Cúmplelos Y prosperarás Incumplirlos Será tu perdición Arriba Asesino Arnaud Orianne ha muerto Ha sido borrado De este mundo Y sus fallos Y pecados Ahora son polvo Esta noche Renace Como novicio De la hermandad De asesinos Muy bien Por fin Al lío Bueno Lo vamos a dejar aquí En el final De la secuencia Dos recuerdos Espero que os haya gustado Os espero en el próximo capítulo Hasta pronto ¡Gracias!